Ataque contra la embajada de Estados Unidos en Montenegro. Un hombre lanza una granada contra el edificio de la embajada estadounidense en Podgoritza minutos antes de la medianoche del miércoles. De inmediato se produjo una segunda explosión que mató al autor del atentado. Según el gobierno de Montenegro, el atacante se habría suicidado con otro artefacto explosivo. El Departamento de Estado confirmó una pequeña explosión cerca del recinto diplomático. La embajada estadounidense en Montenegro emitió la madrugada de este jueves una alerta por incidente de seguridad en la que pide evitar la embajada hasta nuevo aviso.